Vamos a tocar ahora una baladita para todos los enamorados O para todas las chicas que se llaman Mabel ¿Alguien se llama Mabel o no? Dedicada para todas las Mabeles Enséñame a no pensar en un balón Tener fe en el tiempo como yo creeré en ti Y enséñame, dime cómo debo ser Para escapar del frío de un avión Las mañanas sin ti se han visto tan grises Y las calles se inundan de un viejo temor Despiéntame, no puedo dejar de pensar en tu nombre Despiéntame, pon tus marcas en mi piel Puedo verte del otro lado Observándome sola Vas girando en silencio Mi voz Mabel, 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 mabel Mamé Mamé Oh mamé 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 Uuuuh Mamé Oh mamé Mamé Despiétame, no puedo dejar de pensar en tu nombre Despiétame, pon tus marcas en mi piel Despiétame, no puedo dejar de pensar en tu nombre Despiétame, pon tus marcas en mi Muchas gracias, ya nos vamos Gracias, todavía tenemos un par de temas